Por ahí han salido los mismos golpistas de abril, amparados en la impunidad. Cuánto daño le hace a la república la impunidad. Hermanos, cuánto daño. Bolívar ya lo alertaba. La impunidad es un cáncer. Y aquí se está cumpliendo eso. Porque hay un grupo de golpistas que deberían estar en prisión y continúan por allí. Continúan conspirando contra la paz de Venezuela. Traidores a la patria es lo que son. Compiradores contra su propia patria. No tienen ni siquiera vergüenza. No son capaces de sentir nada por esta tierra, por esos bosques, por ese cielo, por esas aguas. Por esta patria. Porque no tienen moral. Lamentablemente no saben sentir lo que nosotros sentimos. Este amor por la patria que no nos cabe en el pecho, ni cabe en el pecho de todos nosotros. ¡Que viva Venezuela! El camino es solo un lugar de las cosas. Semillas sin tierra, no te darán rosas. Faltan los amigos que marcharon lejos.